Buenas, buenas. Voy a usar el Basilisk. Está bueno. La verdad es lindo camión. Vienen con bastantes opciones. Ya lo había mostrado en otros videos. Pero... Bueno, para que vean... ...como lo uso. El motor... Viene con motor peste, si quieren. Que es este. Ahí dice. OP. Yo lo que le uso es este. El anterior. Para llevar peso. Este sería el normal. El básico que viene. Oh, tengo para vender. O no. No. Bueno. Uso este motor. Así que para que vean... Listo. Darle caña. Se me muere felices. 7 de la tarde. Wow. Vamos a poner tempranito. Ah, lo que voy a hacer. Voy a hacer esta. Que es la última misión. Del otro mapa. Pide troncos cortos 2. Tengo el camión ahí preparado. Está por ahí. Tablones medianos 3. Tablones largos 1. Que para colmo todos los que llevé. No me alcanzaron. Eh... Y... Tiene una oculta. Que va para el mismo lado. Que después de entregar esto, te abre la opción de esta. Entonces, ¿qué hago? Voy a buscar los consumibles. Que están acá. Justamente. Es en el único lugar que hay. Si no me equivoco, hay dos en otro lado, me parece. Pero me parece. Eh... Las piezas de repuesto especiales están en el otro mapa. Así que no hace falta. Y el contenedor de carga. Que hay acá. Hay otro acá que dejé yo anteriormente. Pero bueno. Me queda tras mano. Así que... Nada. Voy a hacer eso. Tengo camión. La verdad que sí. Y nada, vamos. Como digo, viene con varias opciones este camino. De cambiar cosas. Algunos. Cómo completar las partes de... De la chapa. Del capó. Sacarlo. Dejarlo con el motor a la vista. Para golpe. Yo... Cosas así. Está bueno. Tiene... Otra que le puedes poner... Una barra de led acá arriba. En la trompa. O acá arriba. También. Lo único que digo que le falta a este camión. Lamentablemente con tantas opciones. Es la suspensión activa. Es lo único. Porque después dentro de todo está muy bien. Bueno. Perdón. Me voy. Encima está largo. Che. Por acá se me va a complicar. Tengo que ir. Ah. Puedo. Puedo. Que pase. Uh. Encima es re cerrado acá. Bueno. Si elijo este remolque. Aguantársela. Ah. Y tiene la caja. Creo que la normal. Eh. De ocho cambios. Después tiene otra. Que son OP. Esta no. Teóricamente no es OP. En la caja. Mejorada. Algo así. Eh. Estoy pensando por dónde voy. A ver. Me falta la sensación. Adentro. Voy a sacar esto. Y. Lo que sí tiene es. Opción de suspensión. Yo tengo la suspensión normal. Suave. Está. Suspensión normal suave. Supensión normal rígida Y alta suave y alta rígida Pero no le pusieron Supensión activa, que es una picardía La verdad que para mí es lo más útil Y más para este terreno Me mando por cualquier lado La verdad que para mí es lo más útil Siempre activado Ok, vamos Hubiera estado bueno ponerle... Sí, me deja pasar No sé si voy a hacer bien Si voy a poder salir después Porque es el problema con estos remolpes Ay no, me voy a trancar acá Por ahí se hace, ojo Y acá, déjame disfraz Ah, yo tengo carga Chango De cualquier forma A ver, ¿por qué dejan todo esto en el medio, viejo? No, no entro con una camioneta No entro con una camioneta No sé cómo rayos voy a salir de acá No sé cómo rayos voy a salir de acá No, pero lo voy a cargar en el remolque Porque después lo tengo que dejar para cargar la otra Eso, bien ahí Tablones medianos Tablones medianos En el remolque Si pasa con esto Ahí está Uno Dos Uy, no me va a entrar el otro Tablones largos Uno Me pide Sí Ah, sí va a entrar, mira ¿O no? Espero que entre Sí, joya Justo Amo este remolque Es lo mejor que hay Bueno Como digo No es más fácil Porque realmente no es más fácil Por ahí sí llevar la carga Llevar bastante carga De una vez Pero no es más fácil Se complica todo mucho más Y como digo Aparte del peso No todos los camiones lo pueden llevar Tanto peso Por ahí en algo liso sí Pero en barro y todo eso Olvídate Por algo lo sucio Voy probando Porque no 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 todos están hechos para llevar esta carga Este remolque viene Con el pack de Six Justamente Que son camiones grandes Está hecho para esos camiones No para los camiones chiquititos Bueno Basta de charla Medianos tres Ya está Largos uno Listo ¿Qué más? Listo ¿Se apagó? ¿Qué pasó? Bueno Ahora tengo que salir Jeje Qué gracioso Qué gracioso Como rayos voy a salir para atrás Pero tengo que salir para allá Chango Bueno Voy a renegar un poco Cual cosa le ponen el 2X Que va más rápido Encima se traba con el aire Mirá Todo el lugar que queda Todo el día Eso es lo bueno Que los videos se pueden adelantar O poner en modo rápido Yo tengo que renegar acá No puedo poner en modo rápido Boca Con Subt into ¿Qué? 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 Oh, mira, se va a querer atrancar con el poste Bueno, y así es como se pasa por lugares Chiquitos Pero ahora lo que tengo que hacer es abrirme Porque voy a tener que doblar después Y si no me voy a quedar atorada Ya acá ya pasa Parecía que no iba a doblar, ¿no? Luego en esto también Ya llevo bastantes horas manejando con estos remolques largos Y la verdad que al principio puede ser un poco jodido Pero bueno, como digo, también es cuestión de gusto A ver, yo tengo que ir, dijimos, para acá El almacén acá que tenía Repuesto a vehículos, tablones, consumibles Ah, acá es donde están los otros dos Que yo decía, no, hay dos consumibles No hay en ningún lado más Y justamente acá sí Bueno, ahí, listo Me voy a ver si me da todo para doblar A ver si me da todo para doblar Ahí suena el cubito Bueno, pasamos bien, ¿eh? Entre todo pensé que me iba a costar más pasar por acá Yo dije, bueno, voy a estar 10-15 minutos renegando ahí Y sacamos esto Está lindo, lindo camión, ¿eh? La verdad que si fue pedido, está bueno, hay que hacer pedidos de camiones Yo me parece que más adelante voy a empezar a hacer algunos Como digo, hay camiones que no hay todavía Ni en mod, ni en juego, ni nada Y hay cantidad de camiones de todas las épocas muy lindos ¿Qué es lo que digo? También hace que el juego no sea tan igual siempre Por eso también lo juego así Para que no, porque si no es todo lo mismo Llevo una carguita, vuelvo Hago 30 viajes para llevar una carguita Vamos a variar un poco Ahora ya la responsabilidad de cada uno Que lo quiero usar con los motores grandes Y llevo una carguita chiquita Bueno, eh Yo como vieron No, hasta ahora no he usado motor OP Siempre uso el básico potente Si no, tampoco puedo llevar esto Che, yo tengo que ir para aquel lado El tema Parece que tendría que haber doblado A ver si me mando por acá Si no se hunde Otra que por eso me gusta tener el grúo atrás Y el snorkel alto Porque la verdad que En estos terrenos A veces te encuentras con Con lugares que decís Por ahí no paso Y tenés que pasar por el agua Che, tiene un lindo andar este camión Es suave Realmente Va, por lo menos con la suspensión que le puse Siente bien Y el volante, lógico Porque con teclado Es otra cosa No se nota Y ahora ¿Dónde me estoy yendo? Uh, tengo que ir para acá Cierto Cierto chiquitico Tengo que arriesgarme A ver si no me hundo por acá Si no hay un árbol Una rama Acá Un árbol caído Parece que tendría que haber Debolado por allá Uff Vamos Correte No me quiere arriesgar Para mandarme de cabeza al agua Ok Muy bien Esto pinta bien Parece que todo derecho Puedo ir a ver Si Pareciera Por lo menos por acá No se les gusta ¡Oh, oh, oh! Pero bueno, está bien. Mientras empuje lo que tiene que empujar, suficiente. ¡Chau, cartel! ¡Uy! ¡Hay un poste! ¡No lo había visto! ¡Qué animal, chau! Menos mal que el espejo sigue ahí, porque si no ya lo hubiera arrancado. ¡Uy! Me viene entusiasmado con el... Bueno, che. A todas más fácil. Y más de adentro, que no es lo mismo que verlo de afuera. Más fácil de afuera. Lógico. Aunque está bueno, así como digo, con volante es otra cosa. Adentro se disfruta mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver... ¡Suscríbete al canal! Me voy por la chimenea esta. Bueno, pasa bien. Ok. Voy a tener que poner el coso para las cartas de nuevo. Bueno, acá entonces... Ahí está. Dijimos que los consumibles, ¿no? Sí. Y después, cuando llevo los troncos cortos, tengo este camión allá con el remolque, me traigo el camión y todo para acá de una sola vez. Bueno. Ah, qué pedido pequeño. ¿Valuce cemento o no? ¿Quieres? ¿Contenedor de carga? O carga enorme, siempre me confundo. Consumible y contenedor de carga. Ok. Ok. Ajá. Bien. ¿Consumibles? No, ¿qué hacen? Ah, sí. Ok. Ok. Entonces, ahora pongo el contenedor de carga. Perfecto. Y los otros dos consumibles. En la plataforma. Exacto. Gracias por ver el video. Al revés. Esto le ponen 2X y pasa rapidísimo. A ver, consumibles. Y tendría los 3. Entiendo por qué me sale cada rato eso. Ok, ok. Molto pene, convine. Molto pene. Y así es como se hace una misión de una forma más fácil y más difícil. Como todo, tiene su lado bueno y su lado malo. Uno no existe sin el otro. Pará, pará. ¿Qué hace? Ahí está. Listo. Genial. Sacamos las patas. Vamos a buscar el remolque. Chiquitico. Achí como me gusta. Bien cargado. Están las manijas. Tengo el camión de combustible acá. El remolque. Semi remolque. Jolla. Igual este trae, creo que, tanque extra. Para agregarlo. Y justamente, si no me equivoco, viene el normal S y el extra es el que está acá. Igual cuánto tiene, a ver. Ah, 400. Tampoco tiene tanto, ¿eh? A comparación de algunos, ¿no? Algunos tienen más, como 1000. Ok, vamos a aprovechar... Matanga, ya le está quedando poco. No sé si era una misión, eso. No, no... Ahora no me salió nada. Tienen la suspensión de un Mercedes. ¿Qué tal, eh? Outro. Bueno, ahora sí. Ya tengo todo espectacular. Me cruzo para el otro lado. Vamos, chiquitico, vamos. Ahora sí, esperá que tengo que tomar una foto, si no, no tiene sentido ¿Cómo hago la presentación? Ahí está, con el humito y todo Buenísimo Las paletas también giran Es más, yo había mostrado la presentación de este camión en muchos videos atrás Sin el capó se le ve el turbo y gira y todo Está bueno, está bien detallado Uy, es cierto que acá tengo que doblar Oh, siempre me acuerdo tarde esta curva Acá me mando para abajo y chau, estoy perdido No sé si es buena idea, che, eh Encima doblando Medio alto No me voy a arriesgar Aunque ya está medio tarde me parece Ahí, posiblemente No quiero apurar mucho tampoco Igual se va a tranca el remoto me parece Vamos, vamos Yo sí voy a tener que Que hacer esto medio complicado Ay, 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 ay Vamos, tripe, tripe Pensé que era más, un poco menos alto Me la remandé Así se juega con el balanceo, eh Bueno, pero doble, doble Eso es lo importante Está todo en su lugar Oh, ya vamos Eh, tatele Bueno, ahora de refrescar un poco el motor Que hizo mucho Ah, para, para, para ¿Qué tengo que doblar? ¿O no? Ah, no, más adelante Oye No, no me iba a dar el Buah Casi tengo que doblar Y me voy a tener como un par de piedras Uff Uy, cierto que esto no tiene mucha dirección Uy, chancos Como todo, hay camiones que tienen mejor dirección que otras Y generalmente, por lo que veo Los que tienen dirección en las cuatro ruedas No son los que más doblan Tengo los postes caídos acá En la esquina allá Pero creo que va a pasar bien Vamos Oh, ya No son los que más Esso, vamos Si, señor Esa, que se patina Eso Vamos Bueno Buenísimo Si, va a darle Gente Lo voy a seguir en la próxima Ya entrego esto Y creo que estaría terminando casi Más los troncos Nos vemos Sí, vamos a estar en la próxima Más los que más